Cada vez vemos más necesidad para automatizar tareas en el mundo jurídico y eso incluye automatización de documentos, automatización del razonamiento legal, crear asistentes virtuales. Este matriz se ha diseñado para incluir un gran número de horas y darle oportunidad a los estudiantes que prueben herramientas, que diseñen las herramientas y que las pongan en práctica. ¡Gracias!